Con las estufas a leña, la limpieza adecuada del conducto, o sea, de la chimenea, tener también un matachispa en la boca de la estufa y mantener alejados los elementos que puedan, que no estén destinados a arder, ejemplo, alfombras, sillones, etc. Mantener una distancia prudente de la estufa, cosa que por radiación no tengamos que lamentar un incendio. Sobre los conductores eléctricos en las estufas, a veces tantas horas encendida esa estufa eléctrica puede llevar a un recalentamiento de los conductores, los conductores son los cables, y esto puede producir un cortocircuito por el mismo recalentamiento y de ahí derivarse a un incendio. Ellas vienen con un tiempo para ser utilizadas, no de forma continua, hay que apagarlas un periodo, y sobre todo en la noche no dormir con estos elementos de calefacción, estufas, cual sea, no dormir con ellas encendidas. ¿Siempre tener alguna posibilidad de ingreso de aire también? También tenemos que tener en cuenta el ingreso de oxígeno a la vivienda, a la casa, en fin, porque los elementos estos consumen oxígeno, y eso nos puede llevar a una asfixia y, bueno, posterior fallecimiento, ¿no? Un recipiente con agua detrás de, por ejemplo, las estufas a gases, ¿es solo mito o tiene alguna cuestión de veracidad? Me juego a que es un mito, pero, bueno, también puede ser que sea, el agua contiene oxígeno, mantiene un poco la humedad, pero conviene siempre una ventana un poquito abierta, un lugar donde entre un poquito de oxígeno. Tenemos el número 911, que es comando unificado, y también tenemos la línea interna de acá de bomberos, un teléfono urbano, que perfectamente también pueden llamar y expresar sus inquietudes, y estamos siempre a la orden.